Y hay otro que es Introducción al Machine Learning con Python. También es otro gran, gran, gran libro. Porque este en particular, entonces, ya se enfoca a aquellas personas que les gusta la ciencia de datos. Ya vieron de O'Reilly, les gusta la ciencia de datos. Pero, entonces, estás comprendiendo el modelo. Estás empezando a comprender las diferentes maneras en que tú puedes pasar de la parte estadística solamente o de la parte de una query, lo que yo le decía, tráeme el top de restaurantes, el top de productos, el top de lo que sea, a poder entrenar algo. ¿Y qué es entrenar? ¿Qué es poner a prueba? Eso lo vas aprendiendo. Y fíjense algo en el libro o en el título del libro, dice, es una guía para el científico de datos. Eso quiere decir que tú ya sabes lo que es la ciencia de datos y ahora vamos a meterle como más punch a tu carrera. Vamos a poner más acerca de Machine Learning. Yo les decía, no necesariamente tienes que conocer Machine Learning para hacer ciencia de datos. Pero esto te ayuda a meterle como esa fuerza a tu perfil porque entonces va a decir, ah, OK, ¿sabe entonces esta persona por qué utilizar K-Means o por qué utilizar KNN, por qué utilizar regresión logística, por qué utilizar XY cosa? Y lo haces a partir de aquí. Y de la misma forma es con Python. Vas a programar, vas a hacer un montón de cositas bien divertidas ahí y vas a pasar de como del típico Iris, que es el primer conjunto de datos con el que todos trabajamos. Pero es importante trabajar Iris, pero es como esa palmadita que te dan, bien, ya sabes Iris, perfecto, pásate algo más difícil. Entonces, para eso está este libro que es súper, súper bueno y que también les recomiendo que lo suban a su GitHub porque está súper interesante. Y que si no te quieres quedar en ciencia de datos y entonces te quieres ir hacia Machine Learning, ya tienes las bases para hacerlo, ¿no? Entonces, si te quieres ir hacia el ingeniero de Machine Learning, también es suficiente que esto. Después viene, ese lo voy a dejar al final porque es mi favorito, pero después viene el de... Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.